Antes de llevarse un disgusto que afecte al bolsillo... Si se endurecen las sanciones habrá que tener más cuidado, claro que sí. Ir con prudencia es lo fundamental. Soy precavida pero alguna multa me cayó. Para recurrirlas, cada vez es mayor la oferta de empresas que se dedican a representar a los infractores que pretenden recurrir una sanción. Las llamadas quitamultas ven ahora un pequeño filón en la nueva ley de tráfico. Cuanto mayor será la sanción, lógicamente, la gente más dispuesta va a estar a recurrirla. Es muy probable que al final nos beneficie, sí. Se van a beneficiar bastante. Si tuviera alguna que veo que es injusta, sí, pueden ayudarme, pues sí, recurriría, claro. Hace unos 10 años la normativa del carnet por puntos duplicó el número de reclamantes de este bufete que gestiona unos 5 recursos a la semana. Es lo más aconsejable porque muchas veces el particular se centra en cuestiones más emocionales, digamos, que jurídicas. Aunque la ley de tasas judiciales frenó la motivación del presunto infractor. Lo recurrido a una sanción de 1.000 euros serían 210 euros de tasa, a lo que hay que sumar los honorarios de abogado. El endurecimiento económico de la nueva normativa compensaría al conductor multado, sobre todo si tiene en cuenta el porcentaje de éxito. Entre un 60 y un 80%. Ya son habituales las tarifas por coberturas anuales, más elevadas en bufetes de abogados que en empresas especializadas. Lo normal es que acudas a un profesional del derecho porque es un recurso que se hace con fundamentos jurídicos. Excesos de velocidad, multas de aparcamiento, alcoholemias y el uso del móvil al volante son las sanciones más habituales.